Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente bella? Bienvenidos a el pequeño jardín de Viviana. Observen el día de hoy, me encuentro en la huerta. Esta parte de aquí es la entrada. En la entrada se encuentran estos dos hermosos árboles de mango. Están, por el momento, están florecidos, aún no están con frutos, pero sí están bien florecidos los mangos. Aquí en la entrada, como podrán ver, en las orillas del camino están sembradas estos bellos crotos y otras plantitas más. Observen, hoy estamos domingo 24 de julio. Salimos con la familia a dar un paseo. Y qué mejor, un paseo en el campo, ¿no? Es hermoso, es relajante. El sonido de las hojas, de los árboles, los pajaritos, todo es hermoso. Así que por acá estamos dándonos un paseo. Este de aquí es la huerta de mi cuñado. Así que estamos aquí dándonos un paseo. Y de paso decidí grabarles un video mostrándoles un poquito de este lugar tan hermoso. Es una huerta en donde también hay plantitas, hay flores. Más después voy a estar mostrándoles plantas sembradas que hay aquí. Más lo que son guineos, plátanos, naranjas, esas cosas así. Voy a ir mostrando. Miren, observen este bello floripondio que está aquí. Crotos. Y este es un árbol de lima. Está totalmente cargada, observen. Bien cargada este arbolito de lima. Bajo este arbolito se encuentran estas hermosas plantas. Muy hermoso. Les comento que la huerta queda a la orilla de la carretera. Así que por ahí va a haber una bulla de carros. Este, y bueno, a la orilla de la carretera queda la huerta. Pero ya yendo más a fondo, ya no se escuchan ya tanto los carros. Tan linda este croto. Tiene hojas secas del árbol que cae. Observen, este es otro croto. Muy bello. Es estar en un ambiente así. Observen lo que les quería mostrar. Es este guineo. Observen eso. En una matita de guineo salen dos racimos. Esta parte de aquí quería mostrarles. Y no es el único. Hay muchos así que brotan de dos guineos. Hasta incluso de cuatro. Pero por el momento ahora no están de cuatro racimos. Solo encontré de dos. En solo una mata de guineo, dos racimos. Observen tan lindo esto de aquí. Y este de aquí es una mata de limón mandarino. Observen ya está totalmente con sus frutos. Igual ya se ha cosechado bastante el limón mandarino. Aquí está mi bella princesa. Aquí debajo de este limón mandarino hay unos palitos, unos troncos secos. En otros en ellos están estas hermosas plantitas. Y ya no recuerdo cómo se llama la planta. Bueno. Y aquí hay un espacio tan lindo alrededor. Los guineos. Y no solamente guineos. También hay cañas, naranjas, papayas. Aguacates. Que hoy estamos en cosecha de aguacates. Y es que ha cargado mucho los arbolitos de aguacates. Están bien cargados que hasta las ardillas. Creo que ya están empachadas de tanto aguacate. Porque ha cosechado bastante. Sí, pues ha cargado mucho el aguacate. Ya más después voy a estar mostrándole los arbolitos de aguacate. Y en esta parte de aquí en las filas hay naranjas. Arbolitos de naranjas, cañas. Todo esto de aquí está hermoso. Si observan este espacio que está vacío, está limpio. Ahí había más antes maní. Pero ya cosecharon. Por eso ya está limpio. Aquí siempre siembran lo que es el maní. Y también frejol. Pero ya cosecharon hace poco. Así que ya quedó limpio esta parte. Y aquí les muestro más guineos. Es que aquí hay guineos cada semana. Cada semana hay guineos. Y hasta incluso se llegan a pasar. Porque es que abunda mucho. Y aquí hay guineos. aquí hay otra mata de guineo igual quiero mostrarles desde aquí desde el tronco que sube sube es una sola es una sola mata esta es la que les estoy indicando y acá ya divide se divide en dos y ahí es cuando salen por dos, tres, hasta cuatro racimos de guineo igual este de aquí también es uno solo y observen arriba ya tiene dos racimos en esta parte de aquí no se ve bien pero subo por la parte de arriba para realizar la toma más mejor y aquí si ya se observa bien los dos racimos observen tan lindo y es que el guineo aquí se da muy bien se lo usa mucho en la gastronomía de aquí en mi cantón ya para unos chifles un molidito o incluso la sopa el repe es bien sabroso bien rico el guineo observen aquí hay cafés las matas de café y entre ellos también los guineos los plátanos y miren observen aquí lo que veo es un palo y es un tronco podrido observen y es que ya encontré ya mi tronco para realizar este el reto que tengo pendiente ya creo que ya va a ser un mes o más si no me equivoco que tengo un reto pendiente de realizar un mini jardín en tronco de aquí voy a sacar un uno de un trozo para poder realizar el mini jardín observen y aparte de plantas frutales plantas alimenticias también hay plantas ornamentales un poquito de toro y 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